Ahí está. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos hoy en este penúltimo encuentro del seminario. En esta ocasión va a disertar especialmente invitado el profesor Gerardo Muñoz, cuya exposición la titulamos nosotros un poco interpretando su propia propuesta, discutiendo el constitucionalismo del bien común de Adrián Bermiul. Los comentarios iniciales estarán a cargo del profesor Andrés Rosler y junto con el coordinador del seminario, Juan Bautista González Saborido, vamos a realizar la moderación del evento. La modalidad que vamos a seguir es la habitual en el seminario. En primer lugar, expondrá el profesor Muñoz, luego el profesor Rosler realizará unos comentarios iniciales a esa exposición y finalmente abrimos un espacio de preguntas de los participantes. Como es habitual y por razones de organización, les solicitamos que quienes quieran realizar preguntas o comentarios las consignen en forma clara y precisa por el chat y nosotros con Juan Bautista las vamos leyendo a medidas que sean recibidas. Bueno, muy brevemente quería comentarles que desde hace tiempo venimos dialogando con Gerardo y con Andrés sobre la obra del profesor Adrián Bermiul, particularmente sobre su última y reciente obra o propuesta en realidad del constitucionalismo del bien común, que viene a poner un poco en cuestión las teorías constitucionales más tradicionales en el ámbito norteamericano y no solo en él, que son el constitucionalismo viviente y el originalismo. El constitucionalismo del bien común defendido por el profesor de Harvard ha levantado muchas polémicas desde que fue enunciado, creo, y espero ahí que me corrijan, Gerardo, si no, cuando fue enunciado por primera vez en forma sistemática en un artículo en The Atlantic, en un largo artículo en el año 2020, y en parte también se debe a esa polémica que excede los límites habituales de la discusión sobre interpretación constitucional, incorporando referencias a la teología, la política, la teoría del Estado, el derecho administrativo, etc. Por esa razón y para intentar comprender las múltiples dimensiones de esta propuesta del profesor Bermiul, es que hemos invitado al profesor Gerardo Muñoz, quien ha seguido con mucha, agrego admirable atención, el desarrollo de las teorías de Bermiul en los últimos años. Ha escrito mucho al respecto. Agradecemos especialmente a Gerardo por el texto que elaboró especialmente para esta ocasión y que todos ustedes pudieron leer. Voy a decir dos líneas del currículum de Gerardo, que ya lo he mandado en la invitación. Gerardo enseña en la Universidad de Lehigh, de Pensilvania, realizó estudios doctorales en Princeton y es autor de la antología crítica de los ensayos del intelectual reaccionario Alberto Lamar Scheier, creo que es la pronunciación correcta, ensayos poéticos y políticos del 2018, la fisura pos-hegemónica del año 2021 y más recientemente, Giorgio Agamben, arqueología de la política del 2022. Sin más, le damos la palabra al profesor Gerardo Muñoz. Bueno, Guillermo, te agradezco, así como a todos los organizadores y personas involucradas en esta estupenda serie. Y de alguna manera me disculpo porque la vez pasada, durante la presentación del profesor Sebastián Abad, parece que hubo algún problema técnico y no pudo seguir la presentación, pero pude leerla con mucho interés. Así que espero que en la última parte lance al menos un hilo para darle continuación a aquella magnífica charla de Sebastián y del profesor Andrés Rosler. Comienzo leyendo un pequeño ensayo o escrito de intervención que tengo para hoy. Hay algunas citas un poco extensas, no sé si a lo mejor las leo, si me paso demasiado en el tiempo, pues simplemente me las salto. Espero que algunos de ustedes o todos hayan recibido el texto previamente, así que por eso digo esto. Y hablo, o debo comenzar diciendo que hablo desde alguien interesado, digamos, en la filosofía del derecho, aunque no soy, ni tengo la suerte de ser purista ni abogado, aunque en los últimos años, por diversas razones de investigación y de interés teórico, he venido incursionando en la cuestión de la filosofía del derecho a la luz de lo que pudiéramos llamar el colapso, la crisis del liberalismo en su gramática moderna, ¿no? O lo que Gali, Carlos Gali ha llamado la crisis de la arquitectónica moderna de la política. Sin embargo, hago este disclaimer inicial para desmarcar al menos dos aspectos que me parecen importantes, ¿no? En primer lugar, y es que aunque esto me parezca menor, no lo es tanto en Estados Unidos, y es que me parece importante atender, leer y pensar la obra de Adrián Bermude, actual profesor en la Universidad de Derecho de Harvard, desde su especificidad jurídica, y no tanto, por ejemplo, en las opiniones que él pueda tener o los compromisos que pueda estar tramando en términos de sus vínculos religiosos o políticos o institucionales. Es algo que no se suele hacer en los Estados Unidos, ¿no? Muchas veces se ha tomado su obra para, pues, simplemente leerlo bajo la rúbrica ideológica del presente, ¿no? Y en segundo lugar, también diré que no me enfocaré demasiado en los case studies, es decir, en los casos jurídicos mismos que Adrián Bermude utiliza en el libro para explicitar y desplegar un poco la argumentación de su propuesta, que es el constitucionalismo del bien común. Dicho esto, me gustaría organizar esta discusión desde un esquema bastante simple. Primero comentaré algunos rasgos generales de la obra jurídica de Adrián Bermude, previa al libro que nos convoca. Hago esto de alguna manera en respuesta a la invitación de Guillermo. Luego terminaré, o mejor dicho, pasaré a comentar algunos elementos que propone el libro de Common Good Constitutionalism y terminaré ofreciendo algunas críticas sobre la eficacia o tal vez la futilidad que tiene esta propuesta. Y finalmente dejaré, como ya decía, algunas pinceladas sobre la incompatible relación, o lo que me parece a mí que es la incompatible relación entre Carl Schmitt y Adrián Bermude, a pesar de que algunas, y no pocas, no pocas voces autorizadas de las filosofías del derecho han intentado ligar a ambos autores, lo cual a mí me parece escandaloso y bastante infundado. Primero, ¿un caballero del apocalipsis? Hasta el momento no existe una monografía, digamos, sistemática sobre la filosofía del derecho de Adrián Bermude, de manera que tampoco a mí me corresponde hacer un recorrido ni gran tour sistemático de su obra, sino más bien me gustaría desmarcar y compartir con ustedes tres nudos problemáticos que tal vez nos pudieran elucidar algunas zonas de su pensamiento. Creo que fue a Samuel Moyne, profesor en Yale, a quien alguna vez le escuché decir que Bermude era uno de los cuatro caballeros del apocalipsis, junto a Eric Posner, Jack Goldsmith y John Yu. Ya que estos cuatro profesores del derecho, que comenzaban a despuntar en la escena académica norteamericana, comienzo del milenio, tras la invasión de Irak, todos ellos articularon en sus diferentes estilos una defensa teórica del poder ejecutivo que incluía y que no se, y tampoco se limitaba a poner en sospecha la eficacia del derecho internacional, incluso de los derechos humanos. Algunos de ellos defendieron la excepcionalidad securitaria, a punto de defender en casos excepcionales la tortura. Sabemos que John Yu fue abogado del Office of Legal Council de la Casa Blanca durante la administración de George W. Bush. O demostrar la caducidad de los principios del republicanismo madisoniano. De hecho, el libro de Posner y Bermude sobre el Ejecutivo se titula justamente Después de la República Madisoniana. Entonces aquí vemos el primer elemento, una visión fuerte del Ejecutivo capaz de comandar un Estado administrativo como verdadero nexo gubernamental del constitucionalismo. La tesis del Executive Unbound, el libro coescrito con Posner, anunciaba el agotamiento de la separación clásica de poderes y recogiendo la hipótesis hamiltoniana del Federalist número 70, proponía que solo un ejecutivo enérgico en control de amplios poderes discrecionales estaba en condiciones de garantizar orden, establecer bienestar y responder a emergencias de primer orden. En efecto, aquel libro fue escrito contra la tesis tiranofóbica que básicamente venía a anunciar que lo importante para el poder o para cualquier régimen político es prevenir el ascenso de una tiranía, a lo cual Bermude y Posner decían que no, que esa tesis era incorrecta, incluso podía producir más, podía ser más proclive a producir tiranos. Esto no era necesariamente una tesis tiranofílica, aunque sí tecnocrática en su concepción de un nuevo centro de gobierno. Estaba en juego un presidencialismo administrativo que también por estos años la jueza o quien se convertiría en la jueza de la Corte Suprema, Elena Kagan, definiría en un artículo del Harvard Law Review como presidencialismo administrativo. Curiosamente para legitimar el presidencialismo de Bill Clinton. Digo esto simplemente para que se vea que es un debate, digamos, que corta o atraviesa ambos lados políticos o ideológicos, si se quiere. El siguiente paso de la dimensión presidencialista del Ejecutivo proponía que, dado los poderes públicos que el presidente poseía en su capacidad de organizar y comandar a las agencias federales del Estado Administrativo, esa misma coexcepción generaba límites y contención, por lo tanto, frenos. En otra parte, Vermeule ha llamado a esto la paradoja de Publius, algo que también ha elaborado en otro libro suyo, El Constitucionalismo del Riesgo, en el que se argumenta que una institucionalidad débil del poder ejecutivo constituía una preocupación fundamental para los founders, los founding fathers de la Constitución norteamericana. Por lo tanto, era necesario imaginar y efectuar un ejecutivo enérgico para responder a esta debilidad parlamentaria. En efecto, los founders de la Convención de Filadelfia habían llevado a cabo una revolución no necesariamente contra el rey G IV, sino contra el Parlamento Inglés. Esto es algo que un poco ha fundamentado el historiador Eric Nelson en uno de sus libros, ¿verdad? Este primer elemento nos lleva al segundo, el Estado o la centralidad del Estado Administrativo. Creo que es importante, para que el ámbito jurídico de Vermeule, es decir, él mismo, es profesor de una materia en Harvard, que es justamente Administrative Law, ¿verdad? Derecho Administrativo. De manera que me parece que atender a esta esfera es lo que garantiza y lo que puede penerar, me parece, el debate más sólido de la sustancia de su propuesta. Desplegar con lujo de detalle el argumento o los argumentos de Vermeule sobre el Estado Administrativo nos llevaría por una tangente, de manera que me limito por ahora, por cuestiones de tiempo, a resaltar dos elementos, ¿no? En primer lugar, el derecho administrativo para Vermeule no es solamente una rama del derecho público norteamericano, sino que en realidad constituye el arco genérico de la transformación de todo el derecho público. Es decir, para él, el derecho público norteamericano va hacia quedar en el imperio de la administración y no necesariamente en el imperio de los jueces, ¿no? O de los jueces príncipes, como pensaba Dworkin en Lost Empire, ¿no? Esto nos debe sonar familiar porque aparece como adagio o como lema en el Common Good Constitutionalism, donde nos dice, ¿verdad? Varias veces que el derecho administrativo es The Living Voice of the Law. El derecho administrativo es un proceso de irreversibilidad en la transformación del derecho público norteamericano que de alguna manera cede o hace ceder al Common Law, al positivismo como filosofía del derecho, e incluso a la forma clásica de la separación de poderes. Y este, para Vermeule, ha sido un proceso de lo que él llama un proceso de abnegación o un proceso interno de la propia lógica del derecho. Aunque el administrativo suele ser, bueno, al menos por acá, en las discusiones que solemos tener aquí en Estados Unidos, ¿no? Suele ser descartado o menospreciado, incluso por especialistas. Creo que es aquí donde la propuesta de Vermeule pudiera generar su eficacia material para desplegar efectos transformadores en la comprensión del derecho. Y finalmente, el tercer elemento, tal vez biográfico, pero dado que hay una producción de escritura real por parte de Vermeule, no me parece descartable, ¿no? Y es que Vermeule es un reciente converso al catolicismo que en su trabajo de divulgación, no tanto en el académico, ha tendido a restituir el integralismo católico, aprovechando de la crisis de la representación liberal y así organizar lo que él mismo ha llamado una integración desde dentro, integration from within, es el término que utiliza, ¿no? Esto es ocupar las instituciones del Estado y su burocracia para redirigir valores, determinaciones y un orden social concreto desde una visión ya no solo cristiana, sino en coherencia con el ideal de la iglesia. Claro, un ideal de la iglesia, como digo, ¿no? Que es o que pretende ser integralista y por lo tanto se pudiera decir que se interesa más por una época pre-concilio Vaticano II que post, ¿verdad? Y esto ha sido una polémica, una constante polémica en estos años entre Vermeule, su círculo, podemos hablar más de eso si hay interés, y pues católicos liberales, digamos, ¿no? Creo que este mini Grand Tour, aunque es completamente insuficiente, y lo sé, pues nos da una idea general sobre los intereses de Vermeule y que constituye la insignia o alguno de los elementos del estandarte que Vermeule alza como caballero armado del bien común y un naturalista. En una caricatura reciente del Catholic Herald, el jurista aparece como caballero de Roma, con bastón, pero sin espada. Desde luego, aquí podemos visualizar el vacío de la autoridad política y la apelación a un principio trascendente teológico. Y bueno, tenía la caricatura por acá, pero no sé si la tienen en el texto, ¿no? Porque no sé cómo proyectarla. Bueno, punto dos, el bien común sustantivo. El libro Common Good Constitutionalism, que acaba de aparecer a comienzos de este año, se presenta entonces como una síntesis de estos tres elementos previamente aludidos. Aunque como decía el escritor español Rafael Sánchez-Ferlosio, toda aspiración a una unidad o a una síntesis requiere de un adhesivo fuerte para ensamblar las partes y dotarlos de verosimilitud y novedad. En Common Good Constitutionalism, este adhesivo es la apelación a la tradición clásica, ¿verdad? Es lo que más se repite, el Classical Legal Tradition, en la que se encuentran no tanto los pensadores clásicos de la fundación de la política moderna atlántica, pensemos en Hobbes, Locke, Hamilton, el republicanismo romano, a todos aquellos autores que leían los Founding Fathers, sino más bien una mezcla entre Justiniano, Ulpiano, la tradición de la razón de Estado italiana de Botero, la jurisprudencia de Bartolo, la teorización de la doctrina cristiana de John Henry Newman, y por supuesto no podían faltar Santo Tomás de Aquino y el tomista canadiense Charles de Coninck, justamente un alguien que polemizó en su momento con Maritán, ¿verdad? El libro se presenta entonces como un programa de transformación de raíz del constitucionalismo norteamericano y su piedra de toque es una tradición clásica basada en el derecho romano, así como en el legado del derecho natural. En un reciente artículo crítico con el libro, los dos originalistas, William Bout y Stephen Sachs, tienen razón al decir que este libro tiene algo de manifiesto, ¿verdad? De una especie de llamado de armas y de toma de posición. Inclusive, si el profesor Andrés Rosler me permite la paradoja, tiene algo de jurisprudencia revolucionaria, aunque sabemos que eso es bastante imposible, ¿no? Incluso, no es del todo equivocado decir esto sobre el libro, ya que el mismo historiador del derecho natural aquí en Estados Unidos, Hemholtz, ha dicho en su reseña del libro que el Common Good Constitutionalism anuncia una especie de marching order, de orden para comenzar la marcha. Algo tan poco inmerecido, puesto que encontramos en las páginas del libro el lema del Common Good Constitutionalism como imperare aude, es decir, atrévete a comandar, atrévete a orientar. Y como todo buen revolucionario, se necesita derrocar a todo lo anterior. De ahí, el desprecio absoluto y furibundo contra el originalismo y el positivismo, al que llama ambas cosas, al que me parece que homologa y llama ilusión y básicamente pues una trampa metodológica, engañosa, que no está ni a la altura de sus fines. Pero también se posiciona contra el constitucionalismo viviente o living constitutionalism, ya que el bien común desea desmarcarse de su relativismo moral, de la idolatría, de la autonomía de la persona, es decir, del subjetivismo y al final del día construir un reservo político para el liberacionismo o el liberalismo economicista. aunque del activismo liberal, Bermude se puede decir que lo pone de cabeza, ya que si recordamos lo que proponía hace algunos años atrás Mark Toshnett, que decía que había que generar una posición de un liberalismo que no tuviera más la posición defensiva. En inglés, el término que utilizó se ha vuelto bastante popular, que es against defense crouched liberalism, es decir, no sé en español cómo se pueda traducir, contra una especie de liberalismo cómodo de sofá o algo así. Un poco Bermude quiere hacer eso, pero contra el conservadurismo o el originalismo que entiende como también una filosofía jurídica de sillón o de sofá. De manera similar, Bermude quiere persuadir a sus pares del movimiento conservador a que dejen un lado el positivismo y que actúen desde un bien común imponente, enérgico y sin escrúpulos. Así, contra el originalismo constitucional del movimiento conservador de las últimas décadas, que sin lugar a duda especialmente durante los años de Trump ha revolucionado ya no solamente la Corte Suprema sino los circuitos de las de las Cortes Federales, ¿verdad? Bermude propone un marco just naturalista que interprete en cada caso y desde la luz de la tradición clásica ya no el endpoint del derecho positivo, es decir, ¿qué hacer cuando damos con un cuando damos con una finalidad de del estatuto o de una enmienda? ¿Qué hacer cuando el derecho ya no nos da la respuesta, ¿no? Sino más bien desde el principio orientador, es decir, desde el use que siempre el use siempre debe guiar la aplicación positiva del Lex. Por esta razón el Common Good Constitutionalism de Bermude no es simplemente una teoría que busca responder o desarrollar una metodología para casos difíciles, ni tampoco se interesa por una combinación entre use naturalismo y positivismo para la razón práctica tal y como lo elaboró en su momento Finis, sino algo más acelerado, pudiéramos decir. Lo que emerge es la primacía de la autoridad, de una especie de autoridad objetiva a partir de un marco jurídico que se quiere sustantivo y por lo tanto nunca fijado a la autoridad positiva o positivista. De hecho, la interpretación es la llave maestra para la aplicación de la tradición clásica como respuesta correcta, ya que el propio Bermude reconoce, y esto es lo más sorprendente del libro y lo que de alguna manera nos puede dar la pista de que se distancia del use naturalismo moderno, ya que Bermude reconoce que cualquiera pueda apelar al use naturalismo, y esto para él es insuficiente, ¿no? Por lo que se justificaría una diversidad de posturas por parte de la decisión de un juez, y obviamente esto no es suficiente. Una crítica similar, hace algunos años, Bermude la había desarrollado contra el propio principio de la moralidad interna del derecho desarrollado por Long Fuller, ¿verdad? Quien, según Bermude, no pudo del todo dotar de sustancia a la integridad de una moral interna, puesto que Fuller termina por aceptar la existencia de normas positivas fundamentadas en hechos sociales. Por eso, Bermude dice algo muy cómico, ¿no? Dice, en esa conferencia que ahora ha desaparecido lamentablemente del sitio web del Instituto Tomista de Washington, D.C., pero allí decía en el argumento entre Hart y Fuller, no gana ni Hart ni Fuller, sino Aquino, ¿no? Para Bermude, entonces, el bien común es una forma de sustancializar el principio, el use, para derrotar siempre, en cada caso, normas y precedentes en todo derecho vigente. En este sentido, es por lo menos paradójico que el bien común sea considerado constitucionalismo. Esto es una pregunta o una paradoja que les hago, ¿no? ¿Por qué el bien común debe ser un constitucionalismo? Ya que de lo que se trata es de que domine por su propio peso doctrinal un use contra toda dimensión del derecho positivo ordenado por los principios de una constitución, la americana. En realidad, se trata de establecer de una vez por todas quién tiene la última palabra sobre el contenido del derecho. Esto aparta la postura de Vermeule de las teorías morales más influyentes, bueno, como ya habíamos dicho, la de Long Fuller, el morality of law, y también la de los requisitos de razonabilidad práctica de Finis, ¿verdad? Por estas razones metodológicas, yo pienso que nos da la pista de por qué use naturalistas contemporáneos, como pueden ser Robert George o Finis, George Duke, entre otros, mantienen una distancia y un cierto escepticismo ante esta impronta del constitucionalismo del bien común, ¿no? Creo que es bastante obvio. Esta distancia cobra sentido no porque Vermeule sea crítico del positivismo, sino porque su apuesta teórica lo asemeja a las teorías principialistas de Ronald Dworkin o Alexei, ¿no? Alexei, a quien nunca he citado, pero si uno lee, me parece, ¿no? El famoso libro de Alexei contra el positivismo jurídico en el argumento de la injusticia es bastante parecido, yo creo, en el esquema a lo que propone Vermeule, ¿no? Y para Vermeule el principio del bien común es en realidad una especie de ur-principio de todo derecho y sobre todo el derecho norteamericano que antecede a la constitución escrita, aunque tampoco constituya unidad política. Aunque la verdadera tracción, ¿no? La verdadera fuerza del bien común no es meramente un descenso a las lejanas aguas del yur romano o del derecho canónico, sino su implementación efectiva mediante la interpretación. Me parece que este es el punto de fuerza, Esto es lo que hace que no sea meramente una propuesta filológica o congelada en el tiempo, ¿no? En este sentido, pues, está en la deriva del interpretativismo que muy bien ha estudiado el profesor Rosler, ¿no? Ahora podemos ver con claridad la importancia del estado administrativo para Vermeule, la que intentaré de contestar de esta forma. Primero, en la medida en que el estado administrativo gana terreno desde sus principios de deferencia y delegación, la separación de poderes clásicos colapsa a la acción de la coordinación administrativa, ya que los poderes pueden interpretar, legislar e implementar desde el ejecutivo. Luego, la función discrecional es tal en el derecho administrativo que todo pasa a estar abierto a la interpretación discrecional en contextos de excepción o de incertidumbre. ¿Verdad? Y, en tercer lugar, me parece que esto es algo que viene del libro del derecho administrativo de Vermeule. No sé en español cómo se dirá, ya me dirán ustedes, ¿no? Pero, las categorías de networking, de justification y fit, ajuste y justificación, ¿puede ser? El ajuste y la justificación de networking ahora cobran una relevancia en el cuadro del derecho administrativo que lo hacen ya no tanto en nombre del imperio del derecho, en nombre de los jueces, sino más bien en el ámbito de las agencias administrativas que llevan a cabo las órdenes del ejecutivo. En efecto, para Vermeule, lo que él llama de la tradición clásica del just commune, la determinatio del principio, no es nunca una norma positiva, sino el principio que debe guiar y comandar dentro del marco, digamos, ¿no? Dentro del marco iluminado del justification y fit de networking, ¿no? Esto es lo que analógicamente Vermeule ve operando en el principio de deferencia administrativa. Ahora vemos que la teoría del derecho de networking se acopla al ascenso del estado administrativo a tal punto que en una nueva fase de personaje jurídico, ¿no? Por decirlo con aquella tipología de Cass Sunstein, el juez constitucionalista del bien común ya no es simplemente un soldado juez o un juez Hércules como Woodward quien quería, sino una especie de sacerdote que adopta una moral invariante dentro de la justa y la justificación para llevar a cabo su deferencia administrativa. Y aunque no tengo tiempo para desarrollarlo en este momento, mi hipótesis es que la crisis de positivismo no solo responde a una crisis externa de la democracia o del poder constituyente, sino que si miramos al caso de Vermeule vemos que responde también a una transformación interna del derecho tal vez ligada al espíritu de la técnica y a la consumación de la legalidad por encima de la legitimidad. Y es aquí donde Vermeule ve una oportunidad que no es meramente una escaramuza en torno al pasado como decía, sino simplemente como algo que pueda llevarse a cabo desde una eficacia motorizada del derecho, es decir, de poder transformar la realidad y de una pragmática específica. Bueno, me salto la cita, pero es donde él habla justamente que la función práctica del bien común se realiza en el derecho administrativo y en el Estado administrativo en su despliegue de agencias y de esta arquitectura que he descrito un poco entre la deferencia de las agencias y la interpretación arbitraria, digamos, o en su mejor luz de justification y fit. De ahí que para Vermeule el bien común no es ni tan siquiera una apelación a principios inmemoriales, digamos, sino que supone una motorización perpetua por parte de un funcionario pretoriano. Esto es muy interesante también, ¿verdad? Una de las figuras que aparece en el libro que es el encargado de promover y de llevar a cabo, ¿no? Ejecutar el bien común es la figura del pretor romano, ¿verdad? Y aquí podemos también hablar, en otro momento he escrito algo breve sobre esto, ¿no? Pero obviamente que el pretor romano el pretor romano además de ser una figura de la burocracia es también la figura que inicia un proceso sin ningún tipo de garantía, ¿no? Algo que le interesa también al profesor Rossler, el juicio del Luis XVI se podría decir que ya estaba también de alguna manera ligado al juicio de Cristo, ¿no? Que lo ejecuta un pretor romano, ¿no? Algo que aparece en glosario como sabemos, ¿no? Al final del día la noción clásica entonces del bien común no proviene de la tradición yus naturalista jurídica, como sabemos, lo de la inclusión de la moral en la filosofía del derecho, sino del derecho romano del yus honorarium, ¿no? Este es el principio del pretor romano que aparece en algunas fuentes. ¿Qué significa que un juez se haya convertido en un sacerdote, en un funcionario en imagen y semejanza del ideal de Ulpiano, porque lo cita Vermeule, no necesariamente estoy diciendo que todas las reglas de Ulpiano sean esto, ¿no? Pero Vermeule mismo dice que el sacerdote de Ulpiano, perdón, el jurista para Ulpiano es de alguna manera un sacerdote. Ronald Semi, y ya con esto voy terminando, el gran historiador de Roma clásica, tiene una pequeña explicación bastante interesante y atendible sobre esta figura en el caso del derecho romano de Ulpiano, ¿no? Y nos dice que en la definición de Ulpiano, un jurista toma la función de un sacerdote, ¿no? Un paralelo cercano entre ambas profesiones no es muy difícil de encontrar ya que el derecho romano era una teología específica no provista con dogmas, herejías, rituales y caucística. Para el sacerdote, la tarea fundamental es el estudio de los textos con el fin de alcanzar una formulación correcta y en su práctica consta de una obsesión con las palabras como síntoma de su deseo por prevalecer y dominar. La superioridad sacra en cierto sentido es un vestido para los efectos de sus ambiciones. Cierro la cita. No deja de ser llamativa la mención de una interpretación moral como vestido, como algo que está investido en el juez, ya que el propio Vermeule define en otra parte de su obra el constitucionalismo como una pieza suelta. Bueno, así lo he traducido yo, pero el término que lo utiliza es muy elegante, es loose fitting garment, ¿no? Pero yo la llamo una especie de pieza suelta que es consistente con el ajuste y la justificación de la integridad orquiniana del derecho cuya sastrería ahora se enviste en el corpus burocraticum del Estado administrativo. Esto también lo vio en su monografía sobre un piano Tony Honoré quien dice que en su búsqueda del bien y la equidad el derecho romano tenía que ser flexible ya que todos los principios tendrían a ser interpretados a la luz de la equidad y de sus circunstancias. Desde luego en circunstancias de incertidumbre vale motorizar la eficacia legislativa penal o moral hacia unos resultados o una realización dada justamente yo pienso que agravada por la falta de autoridad. Esa motorización de la legalidad burocrática fue lo que el propio Carl Schmitt percibió como la lenta transformación del derecho positivo en una legitimidad revolucionaria que había tenido como punto de arranque el ascenso de la jurisprudencia científica de Bon Savigny. Vermeule se revela contra esta fobia apelando al principialismo de Edworkin al que ve como la teoría que mejor se expresa o mejor se aproxima a la transformación viviente de la adjudicación administrativa. Así y con esto termino el concepto de lo político queda superado por una legalidad moral que pareciera tener atractivo al interior de la crisis institucional de los poderes públicos. El leviatán se convierte en un leviatán administrativo como él mismo escribió junto a Sunstein. Por lo tanto la apelación del just naturalismo por parte de esta nueva teoría del constitucionalismo del bien común es solo una especie de traje de baño o de artificio. Un derecho natural que habría cedido por buenas razones al constitucionalismo y al positivismo en su momento según el magnífico libro sobre la declinación o la lenta desaparición del derecho natural en la jurisprudencia americana es un libro de Stuart Banner que encubre algo más urgente la conversión del derecho en estrategia de dessecularización de los conceptos jurídicos y que ya poco tiene que ver con una teología política externa sino con un paradigma citando Vermeule cristiano estratégico cuya fuerza busca la activación de los poderes administrativos. Bueno, llegado a este punto cabe preguntar también porque es uno de los fines de esta propuesta y de este grupo integralistas bien común constitucionalistas cabe preguntar ¿tiene algo de conservador como digo ya que es uno de sus fines este avasallador el movimiento la administración servicio de obligaciones morales es consistente esta postura incluso con los ideales de la tradición conservadora esto me parece ser una crítica a la que ellos tendrían que responderle ¿no? pero me parece que es similar a lo que Hart criticaba a Devlin en sus conferencias de Stanford ¿verdad? de Law, Liberty and Morality ¿no? y al final de aquellas conferencias Hart le decía a Devlin Devlin había acabado de escribir aquel libro ¿verdad? sobre Enforcement of Modules que me parece que es una hoy en día la réplica del bien común es de manera más sofisticada quizás una repetición de aquella estrategia de enforcing modules decía Hart que it's worth observing that the great social theorists like Edmund Burke one of the most anxious to defend the value of positive morality and customs of particular societies against utilitarian and rationalist critics never regarded the simple assertion that these were things of value as adequate instead they deployed theories of human nature and of history in support of their position Burke principal argument expressed in terms of the wisdom of the ages is in essence an evolutionary one that social institutions which have slowly been developed in the course of any society's history represent an accommodation to the needs of that society which is always likely to be more satisfactory than the mass of its members than any ideal scheme of social life which individuals could invent or any legislator could impose es decir el ideal de el conservadurismo es un proceso lento y orgánico a nivel de la transformación institucional capaz de encaucar y transformar lentamente los hábitos y las formas de una comunidad y no simplemente como una forma directa obligatoria de sanciones si la finalidad del bien común consiste entonces en revolucionar la tradición clásica e inmanentizar la autoridad del higher law como fuente del derecho me parece que la lección de Hart sigue siendo útil en el sentido de que nos recuerda que el sacerdote más que una figura de la conservación es un producto de la época de la aceleración y del movimentismo y creo que sobra decirlo pero nada es más ajenos a los arcanos del conservadurismo que la aceleración de una revolución moral y lo dejo acá gracias muchas gracias Gerardo bueno damos el paso rápido aquí al profesor Atrés Rosler muchas gracias buenas tardes es un placer intervenir nuevamente en el seminario permanente de investigación derecho política y sociedad en el mundo contemporáneo en este caso comentando un trabajo de Gerardo Muñoz sobre el constitucionalismo del bien común quisiera señalar tres grandes puntos como no estoy de acuerdo con la filosofía política y jurídica de Vermeule primero voy a señalar dos de sus puntos fuertes para luego concentrarme también brevemente en lo que creo es su punto más débil el primer punto es sobre Cashmere y el agotamiento del liberalismo político como lo llama Gerardo me parece que tal vez sea el punto más fuerte de Vermeule la recuperación de la crítica schmittiana al liberalismo a la manera de Judith Schlar el liberalismo se suele entender a sí mismo como una filosofía política de segundo orden que defiende ciertas instituciones pero sin detenerse en sus fundamentos o una filosofía política que defiende la libertad sin dar una batalla ideológica ya que supone que todo aquel que sea razonable debe compartir su posición el carácter aséptico del liberalismo se debe por otro lado al conflicto valorativo distintivo de la modernidad esto pudo haber funcionado en su momento de hecho aunque parezca mentira en su momento el liberalismo fue una ideología política practicada performativa con adalides instituciones símbolos etcétera pero hoy en día el liberalismo está en cuestión sea por el progresismo que lo ha fagocitado o que se ha quedado con la marca modificando sustancialmente el producto sea por pensadores como Vermeule que dan la impresión de que quieren reemplazarlo por un discurso que podríamos llamar religioso directamente esto muestra la situación incómoda del liberalismo atrapado por su pasado como decía Leuthier un pasado efectivamente religioso por lo menos cristiano y quizás vaya más atrás y por su futuro ateo entre una posición si se quiere entre el catolicismo y el marxismo para simplificar a mí me parece que esta posición intermedia es un gran activo para el liberalismo en la medida en que pueda mantener su posición pero para hacerlo tiene que dejar de entenderse como una mera filosofía política de segundo orden y tiene que estar en condiciones de explicar por qué defiende ciertas instituciones y valores de tal manera que no se confunda ni con el progresismo posterior ni con la religión anterior de la que proviene una manera de conservar esa posición intermedia es reconocer la relación intrínseca que tiene el liberalismo con el Estado tal como lo han expuesto grandes filósofos políticos como Hobbes Hegel y el propio Schmitt por lo cual el enemigo de la libertad no es el Estado sino la revolución por supuesto el liberalismo debe conservar la separación entre política y religión aunque para hacerlo tiene que ser consciente de sus propios orígenes religiosos o teológicos y qué mejor manera de entender esto que estudiar por supuesto la tesis de la teología política y por lo tanto los orígenes medievales del liberalismo así como los orígenes de los discursos que terminaron fagocitando al liberalismo por ejemplo la corrección política que traducida en términos teológicos representa al puritanismo la idea de una revolución permanente no es sino la secularización del puritanismo al menos originalmente o como diría por supuesto Erich Fergelin del gnosticismo la respuesta a la revolución es el Estado obviamente que en el caso de Hobbes implica la consumación de la reforma como dice Schmitt en el sentido de que el Estado moderno proviene del protestantismo su crítica a la iglesia católica pero a la vez es la finalización del protestantismo al menos en el ámbito político y por lo tanto el triunfo de una iglesia secularizada por otro lado muchas veces el estudio de la tesis de la teología política me parece que nos ayudaría a evitar el descubrimiento de la pólvora y a entender mejor de paso lo que nos está sucediendo hablando de teología política quisiera revisar muy brevemente la relación entre Vermeule y Schmitt el pensamiento jurídico de Schmitt tiene varias etapas y por supuesto muchos aspectos para dar una idea se ocupa de decisiones normas instituciones poder ejecutivo poder legislativo derechos fundamentales teoría constitucional filosofía del derecho razonamiento judicial etcétera Vermeule se concentra en el énfasis que pone Schmitt en el poder ejecutivo en cuanto a la contraposición tiranofobia versus tecnocracia como la indica Gerardo con mucha razón es cierto que Schmitt desconfía de la tiranofobia y reivindica el poder ejecutivo pero obviamente también desconfía de la tecnocracia lo cual ha sido una de las constantes de toda su obra también es cierto que como indica Gerardo los founders en Filadelfia se alzaron más contra el parlamento inglés que contra la monarquía y de ahí la creación del presidencialismo es bastante irónico para decirlo menos que Vermeule sea un schmittiano que a la vez defiende esta interpretación jurídica en términos del bien común que es una manera de decir que el derecho quede en manos de los jueces o de quienes lo aplican lo cual no es muy schmittiano que digamos de hecho el bien común es uno de los conceptos característicos que usa Schmitt para ilustrar la necesidad de interpretación profunda a la vez que Vermeule defiende la revolución legal esta motorización del derecho que como también dice Gerardo está más cerca de Robespierre que de Berg por otro lado es cierto que Schmitt al final de la segunda guerra termina ubicándose en la posición de Savigny que era claramente interpretativista pero lo hace para distanciarse del nazismo a pesar de que alguien puede decir no es una gran decisión pero en todo caso no se puede acusar a Savigny de participar o de compartir los ideales nazis pero en ese momento en 1943-44 Savigny era una manera de recuperar la ciencia jurídica europea y en cuanto al derecho administrativo Vermeule tiene razón en que se trata de una disciplina y una práctica que se siente mucho más cómoda con los principios o los estándares en general que con las reglas el punto es si se puede extender el modelo del derecho administrativo al resto del derecho y en todo caso no ir a la posición de Schmitt yendo al segundo punto la relación entre derecho y teología Vermeule cita una famosa frase de Ulpiano la cual termina diciendo que los juristas merecidamente somos llamados sacerdotes creo que este es otro de los puntos fuertes de Vermeule teniendo en cuenta el carácter antiteológico de nuestra época y por eso me parece que no conviene dejarlo en manos de Vermeule precisamente porque no compartimos no comparto debería decir su filosofía política y jurídica quisiera entonces primero mostrar brevemente por qué Ulpiano tiene un punto al relacionar el derecho con la teología aunque no compartamos o no comparto su interpretativismo como va a quedar creo un poco más claro al final pero para mostrar este punto la relación entre derecho y teología para variar no voy a usar acá Schmitt sino esta vez voy a usar a Pierre Legendre Legendre por ejemplo para hablar de la república francesa se refiere a esa vieja monarquía gobernada pontificalmente la patria francesa se encarna en el estado centralista de la misma manera en que la religión católica viene a buscar su ley viviente en la santa sede recordemos brevemente cómo funciona el derecho canónico al menos tal como lo explica Luis Ramp el discurso canónico dice él está ahí para instaurar el orden de una censura en el buen sentido de la expresión entonces en el sentido de un límite o si se quiere de una prohibición y por eso Legendre está en contra del autoservicio normativo la institución no cambia su meta de una lógica pura que sea burguesa republicana después de haber sido monárquica es indiferente ella funciona a los fines de hacer frente a las acometidas del deseo en cada instante las instituciones están entonces para limitar los deseos lo cual permite resolver los conflictos el discurso canónico dice Legendre expone en primer lugar al pontífice único y soberano el papa se muestra en lugar de un otro él avanza auténticamente o es avanzado en realidad propuesto de modo auténtico para representar al ausente el papa tiene las llaves místicas su sentencia declara la ley y mantiene la iglesia sacrosanta los glosadores han nombrado perfectamente esta situación en ayuda del término evocador para el jurista de vicarius christi por alusión al esclavo vicario el esclavo que según la tipología del derecho romano antiguo ha recibido la misión general de representar a su amo y de administrar sus asuntos cualesquiera que fueran en ausencia de su amo la verdad dice Legendre no puede hablar de otro modo que por el discurso del pontífice no es tal papa quien habla sino el pontífice sea cual fuera para llegar al punto en el cual el amo o el maestro o el maestro sea creído cuando enuncie que la ley lo ha dicho hace falta el prodigio de una liturgia sin los ritos fijados por el método que puedan hacer valer el texto este se mantendrá como un ensamble de letras sin devenir el objeto manejado por una doctrina fuera de la forma jurídica dice Legendre no hay lugar para ninguna doctrina jurídica lo que viene a mostrarnos el estudio de la glosa es la exigencia del dogmatismo cuando enuncia la regla jurídica que esta regla no debe ser jamás recibida como la invención del glosador sino al contrario como la restauración del texto en medio de una operación lógica estrictamente eso y nada más es lo que explica cómo funciona el derecho en la epifanía de la ley dice Legendre el jurista no existe para nada no inventa nada él es inocente no tiene nada que ver sino que simplemente ha dado cuenta del texto lógicamente pronunciando las palabras del sentido prestado este último el primer garante de la ortodoxia es sin lugar a dudas el respeto de las formas en un proceso hecho al texto mismo y agrega Legendre yo diría de buena gana que la respuesta final en derecho importa mucho menos que la liturgia puntual la verdad es la del rito una sola interpretación un solo comentario de la letra hace callar todas las interpretaciones inferiores solamente esta interpretación es la que se llama necesaria recuperando absolutamente la lógica pues el pontífice siempre tiene la lógica para él la institución dispone de la última palabra y finalmente el juez porta la máscara sacerdotal tiene el lugar sagrado de lo intocable representa ese otro todopoderoso y ausente cuya mistificación es la institución medieval para vivir y hacer vivir cuando pronuncia la sentencia dice el derecho y su propia conciencia desaparece es por eso que explica Legendre el juez no debe juzgar según su conciencia sino según sus alegatos el derecho canónico trataba de restringir el margen de maniobra del juez al máximo y ahí que cuando ha juzgado no es él quien habla el juez sino la verdad de la ley la famosa frase la cosa juzgada tiene el lugar de la verdad res judicata pror y el descendiente de gigantes de ahí la frase de Pierre de Blois este purista del siglo XII somos como enanos levantados sobre las espaldas de gigantes se puede apreciar la connivencia una simetría perfecta entre el anunciado político fundamental del derecho romano y el de la teología latina el uno y el otro poniendo el lugar del poder en el mismo nivel también la iglesia se ha beneficiado del texto del corpus iuris kiwilis para apuntalar su propia organización y desarrollar mecánicamente su teocracia radical este punto aquí es considerable pues nos lleva a remarcar otra vez el papel de la religión en el perfeccionamiento de las censuras occidentales de hecho luego el estado moderno por supuesto se apropia del discurso canónico pero a su vez la iglesia ya le había quitado o se había inspirado en el derecho romano clásico con lo cual hay una especie de justicia poética o reparación y finalmente la lógica de la ley para todos los tiempos cómo es que funciona este discurso de los enanos que se subren a los hombros de los gigantes para el razonamiento jurídico lo que cuenta fundamentalmente entonces es la genealogía la transmisión de un mensaje lo que más importa dice el genre no es el contenido de los mensajes sino que los mensajes se transmitan el contenido no extrae su valor de sí mismo en el orden jurídico repetir consiste en jugar ciertas apuestas de alta intensidad formalista a fin de adecuar una sociedad sea cual sea al fin fundamental de la humanidad sobrevivir y reproducirse esta repetición o genealogía jurídica explica el genre es lo contrario de cualquier autofundación es la única alternativa a la locura de autoproducirse a la pretensión de ser un dios de hecho yo agregaría que hasta el propio Sanchus no deja de tener ciertas recaídas genealógicas cuando por ejemplo sostiene posteridad tú bendecirás a tus padres tú sabrás todo lo que les habrá costado para ser libres su sangre fluye hoy sobre el polvo que debe animar tus generaciones emancipadas haciendo referencia por supuesto a la pretensión revolucionaria de tener autoridad para el futuro y el agradecimiento que dicho futuro debería tener a la decisión tomada en el pasado por la revolución toda generación que se toma el trabajo de fundar un orden jurídico desea que las próximas generaciones la obedezcan esto se aplica incluso al caso de una constitución que por ejemplo deseara eliminar el patriarcado ya que el nuevo orden pretendería imponer un nuevo comienzo tener autoridad transmitir un nuevo mensaje con sus propias liturgias dogmas sacerdotes máscaras derechos sagrados enanos apoyados sobre gigantes etcétera y por lo tanto servir exclusivamente como la genealogía legítima para todas las decisiones futuras de esa comunidad el propio interpretativismo de Dworkin si me permiten la palabra tampoco escapa a la relación entre derecho y teología el mismo define su posición como protestante en los impares aunque no sé si es de todo consciente lo que significa eso para no hablar de la idea de que hay que interpretar el derecho en su mejor luz que es de origen patrístico entonces puede apreciar por ejemplo en el caso de orígenes y la noción de un juez hercúleo que también se remonta hasta los mismos orígenes valga la redundancia o valga el juego de palabras para no hablar de la idea de espíritu que atraviesa toda la filosofía del derecho de Dworkin en realidad del interpretativismo de Dworkin es un justnaturalismo secular solo que como él trabajaba en Oxford junto a John Phoenix no le caía simpática a la designación de justnaturalista y por eso jamás se reconoció como tal yendo finalmente al tercer punto que es el interpretativismo a partir del siglo XVI y más allá Pierre Legendre explica que después de la muerte de Bartolo de Sassoferrato se crean incluso Cátedra Bartoli Cátedras de Bartolo cuyos titulares enseñaban la interpretación bartolista del derecho romano en lugar del texto las facultades de Derecho de Iselechandra se han destacado en tales parodias académicas por lo cual se puede apreciar que no hemos inventado nada yendo ahora a los problemas del interpretativismo quisiera refrescar brevemente un dos el interpretativismo sea de la ideología que sea y para eso si me permiten voy a hacer sonar mi trompeta como se suele decir en inglés en la página en la ley la ley en la página 152 se lee por alguna razón hoy en día el interpretativismo suele estar acompañado por el progresismo pero como se puede apreciar no hay nada que impida que el interpretativismo o si se quiere el activismo judicial juegue para el equipo contrario en otras palabras en derecho el giro lingüístico puede doblar a la izquierda o a la derecha todo depende de quien maneja el volante obviamente no había que ser un rocket scientist para darse cuenta de esto pero como el interpretativismo todavía el día de hoy cuenta con unos pocos adeptos esta clase de apreciaciones creo que sigue siendo necesaria en realidad lo que llama la atención no es que Vermeule sea interpretativista sino porque el interpretativismo conservador tardó tanto tiempo en aparecer para lo cual era más que suficiente reemplazar moralidad política por bien común o quedarse de hecho con la moralidad política como dice Max von Sydow el personaje de Max von Sydow en Ana y sus hermanas la pregunta no es tanto por qué tuvo lugar el holocausto sino por qué no tiene lugar más o menos en primer lugar el interpretativismo duorquiniano no interpreta ni tampoco es parte de un verdadero giro lingüístico sino que el giro en cuestión es político el interpretativismo duorquiniano o de cualquier otra clase valora el derecho en su mejor luz según la moralidad política por lo cual debería llamarse valorativismo y encima se trata de un valorativismo permanente dada la ubicuidad de la así llamada interpretación que tiene lugar según duorquin incluso cuando la semántica es impecable ciertamente lo hace porque supone que la mejor en el caso de duorquin la mejor luz es progresista y por eso defiende la novela en cadena la coautoría judicial del derecho o el activismo judicial en general pero cuando el activismo judicial es puesto en marcha por quienes no comparten esta moralidad política el interpretativismo duorquiniano se convierte automáticamente en una especie de positivismo judicial que es lo que siempre ha sido en el fondo y no me sorprendería que los propios interpretativistas se convirtieran en originalistas una vez que logran reformar el derecho o una vez que logran que el derecho sea efectivamente tal como les gustaría que fuera sin tener que interpretarlo en segundo lugar el segundo problema quisiera mencionar es que duorquin usa el common law un derecho típicamente premoderno por no decir medieval que se caracteriza por su metodología conservadora pero para lograr resultados progresistas duorquin es un progresista que se disfraza de conservador algo que solo puede confundir quizás a los progresistas de hecho la metodología interpretativista de duorquin es la continuación de la teoría literaria de T.S. Elliot aunque por otros medios en particular del ensayo de Elliot Tradición y el talento individual una de las pocas obras citadas por duorquin en Los Empire también hay alguna referencia a Gadamer y de hecho es bastante revelador dice Elliot en este ensayo lo que sucede cuando es creada una nueva obra de arte es algo que sucede simultáneamente a todas las obras de arte que la han precedido los monumentos existentes forman un orden ideal entre ellos que es modificado por la introducción de una nueva obra de arte el orden existente está completo antes de que llegue la nueva obra para que persista el orden después de la aparición de la novedad la totalidad del orden existente debe ser alterado aunque fuera ligeramente y entonces las relaciones proporciones valores de cada obra de arte hacia el todo son reajustadas esto es conformidad entre lo antiguo y lo nuevo bien no puede sorprender entonces que los conservadores pidan que se le devuelva su método muchas gracias muchas gracias profesor Rosler bueno Gerardo si quieres hacer una te parece hacemos una respuesta o unos primeros comentarios y a lo que dijo Andrés y después te leo algunos comentarios que han llegado por el chat o te leo todo junto como tú quieras sí bueno yo yo simplemente creo que dejaría espacio para para la conversación ¿no? en principio pues estoy estoy de acuerdo con con los puntos más fuertes que que acaba de pronunciar que acaba de pronunciar Andrés solamente agregaría agregaría también tal vez esto sea una razón externa y y no y no interna a las a los problemas de de la filosofía del derecho ¿no? pero ante la pregunta de por qué por qué se demoraron los conservadores o o una filosofía del derecho con pretensiones de conservadurismo en en adoptar el el interpretativismo pienso que pienso que al menos en el caso americano tiene que ver con con justamente el estado administrativo también ¿no? porque el el originalismo el originalismo conservador que yo lo tomo como una especie de pro positivismo sí yo creo que across the board es decir en en todas sus posturas y todas sus modulaciones lo que sí tiene es una lo que sí comparte en todas las posturas es una sospecha enorme y transversal ante la la legitimidad de de derecho administrativo ¿no? a tal punto de que bueno se han escrito ¿no? libros sobre si si es legal el derecho administrativo ya que corrompe o se entiende que corrompe principios básicos ¿no? como la subdelegación de poderes y y y y obviamente pues un poder legislativo incluso interpretativo ¿no? que como ustedes saben tiene lugar con con este 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 super precedente ¿no? que ahora está también en cuestión en la Corte Suprema del 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 llamado principio de de chebrón ¿no? que le garantiza eh a a a las agencias eh la la capacidad de interpretar desde desde ciertas bases razonables ¿no? un estatuto entonces eh a mí me parece que que claro el el interpretativismo pues no no le servía ¿no? eh es decir no era no 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 le daba eficacia a los eh a los a los a los conservadores si parte de su misión era también supuestamente constringir y minimizar lo que veían como como una una verdadera profanación de los principios originales ¿no? que era que es obviamente el el estado administrativo ¿no? bien eh bueno te voy leyendo algunas preguntas que me llegaron y iniciamos la la conversación también le damos pie aquí al profesor Rosler que intervenga eh cuando le parezca eh Javier eh dice muy interesante el artículo pero a partir de lo dicho al final de la página siete por referencia a tu artículo Gerardo mi pregunta sería ¿cuál es según eh tu visión el contenido del bien común del derecho romano a diferencia del bien común de la tradición y un naturalista? muchas gracias Javier Podrés eh te leo una más si quieres y eh así juntamos un par eh Diego Botana pregunta eh el integrismo católico afirma primero tiene un contenido y un alcance bastante claro en la historia pregunta el integralismo de Vermiul tiene el mismo contenido o se trata de un neo integralismo que respeta determinadas garantías constitucionales liberales bueno vamos con esas dos ¿te parece? Sí muy bien eh en cuanto a la la primera pregunta pues habría me parece a mí a menos dos dos formas básicas de responderla ¿no? Una sería pues repetir lo que dice Vermiul en efecto en efecto a Vermiul le interesa eh desarrollar y pronunciarse a favor de una eh de una de una de una concepción sustantiva del bien común que él lo define a tal grado de generalidad que como yo intento sugerir me parece que no al final no es sustantivo es decir solamente tiene sentido eh como principio si eh se utiliza el método interpretativista pero lo que él dice es que eh eh en términos más en términos generales eh el el bien común es eh un un principio que debe atenerse a eh lo que en el derecho romano es eh es eh justicia abundancia y paz ¿no? Eh entonces a partir de ahí pues eh todo todo toda positivación del derecho es decir toda norma debe leerse bajo bajo esa rúbrica ¿no? Y yo diría también luego con el con el just commune debe también alcanzar un just commune y y el tomismo debe alcanzar una una especie de composición de de complexo dual con el con cierta doctrina social de la iglesia y por lo tanto se se distancia me parece a mí aunque ahora hay algunos intentos de intentar convertir a Phoenix o leer a Phoenix en una interpretación de bien como una lista tal y como lo propone Vermeule y su grupo pero no tiene nada que ver con la manera en que en que Phoenix intentaba desarrollar una tipología de bienes públicos para garantizar pues una una racionalidad práctica más más plural ¿no? Y consistente con el con el positivismo. Eh en segundo lugar la pregunta sobre integralismo o integrismo eh y si tiene que ver con el neointegralismo no no tengo no tengo mucha idea sobre esto lo que sí sé es que por lo que he leído y la pretensión es eh sin lugar a duda pues una pretensión que intenta revertir digamos el tiempo de una catolicismo moderno en el sentido de de bueno la historia de la iglesia o la historia del catolicismo como lo hablábamos recientemente ¿no? Como una especie de encuentro ¿verdad? Entre la dimensión eh eh liberal secular y y y la fuente y la fuente y la fuente católica pública ¿verdad? Que en Europa pues en términos políticos esto tomó la forma de de la democracia cristiana ¿verdad? Esto esto parece reconstruido de una manera muy muy bien en en un reciente libro de James Martell ¿no? Catholic Modern eh me parece que esta hay un de fondo acá lo que hay es un cuestionamiento de la eh legitimidad moderna ¿no? De la fuente cristiana incluso de la impronta de los dos reinos de San Agustín y volver entonces a una especie de pues eh catolicismo imperial de alguna manera ¿no? Para 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 eh para los interesados de bien como una lista en su registro teológico es muy importante un libro de de Andrew Wheeler Jones ¿verdad? Que es sobre el estado sacramental eh francés del del siglo quince entonces ahí pues la la separación digamos ¿no? De los dos reinos eh eh trascendental e inmanente o terrenal y y celestial pues eh que que no no está no está claramente articulada ¿no? Es importante una integración entonces el estado administrativo de alguna manera me parece que incluso en su en su dimensión analógica eh busca aunque el integralismo no aparece en el libro curiosamente ¿no? Pero de manera análoga eh eh el estado administrativo es ¿no? Tiene el espíritu de una especie de 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 integralismo de capaz de fusionar ¿no? Eh capaz de fusionar las 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 esferas ¿no? Me parece a mí que que eh volviendo ¿no? A los a los contrastes con Carl Schmitt que que mencionaba también Andrés me parece que esta es una una disputa en la que Carl Schmitt sobre la cual Carl Schmitt eh disentía a menos como yo leo la polémica de Peterson con con Schmitt es que justamente Schmitt eh se da cuenta le le recuerda a Peterson que eh un régimen teológico o mejor dicho una un régimen cristiano público basado en en tener la potestad del just reformandi no podía garantizar eh la neutralización de la guerra civil por lo tanto solamente use reformandi podía darse en separación con el plano político ¿no? Entonces de alguna manera eh eh Bermud está queriendo retroceder acá ¿no? Por eso en algún momento yo le dije también a Bermud que a mí me parecía que sus formulaciones estaban estaban más cercanas a las de Peterson que a las de Schmitt pero creo que no le gustó mucho lo que le dice gracias Gerardo hay una pregunta de Damián Carbone que te felicita por la exposición la pregunta o comentario es si te pide si puedes profundizar la hipótesis de trabajo que deslizas en la página 7 sobre la crisis del positivismo respecto de la transformación interna del derecho en cito en el espíritu de la técnica ¿refiere a la producción jurídica de la racionalidad? Se pregunta Damián o a las exigencias éticas o a la falta de radicalización del derecho positivo Sí magnífica pregunta yo yo diría que que tiene que ver también con con mi propia pregunta como no jurista a a a ustedes y bueno también al 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 profesor Rosler ¿no? Porque me parece y y se ha discutido en otros en otros ámbitos en otras ocasiones eh si nos preguntamos por qué el ascenso del interpretativismo ¿verdad? O de el just moralismo o del principialismo como lo querramos llamar me parece que eh uno tiende a identificarlo con pues la crisis externa a al derecho ¿no? Uno puede identificarlo con la crisis a de las instituciones políticas de la democracia ¿verdad? A mí me parece que que lo que la el derecho administrativo de Vermeule viene a agregar un elemento clave al menos en el contexto norteamericano ¿no? Que yo estoy de acuerdo de la misma manera que Andrés dijo que el derecho administrativo no debería entenderse en coextensivo con con otras eh con otras formas de derecho en en lo social tampoco quiero decir que el derecho administrativo norteamericano sea digamos el paradigma global ¿no? De de todos los procesos de derecho administrativo en en otras regiones y en otras en otras tradiciones pero a mí me parece que eh la cuestión de la de la crisis de positivismo puede entenderse desde ese desde ese ámbito es decir porque ahí se pudieran pudiéramos entender al menos como punto de partida de que habría una crisis eh interna ¿no? Eh una una crisis interna que tiene que ver claro con yo diría que claro con la racionalidad ¿no? Es decir la racionalidad eh eh la la racionalidad tecnocrática ¿no? Pero la racionalidad en el sentido heideggeriano de bueno la racionalidad occidental tiende ¿no? Tiende a una a un a una forma destinar de la técnica ¿no? Es decir de la mera administración ya de la mera administración y sobre todo de la optimización yo creo ¿no? De 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 los efectos y de y de los riesgos ¿no? No no es curioso me parece a mí no o no deja de ser excepcional que eh que Bermude ¿no? Además de su eh expertise en el en la esfera del derecho administrativo también desarrolle pues en diferentes libros ¿no? Teorías eh constitucionales donde lo importante no es eh digamos las formas eh clásicas mediaciones entre democracia, institución, garantías, sino más bien teorías todas que todas tienen que ver con una especie de paradigma de la optimización ¿no? Es decir donde la racionalidad ya no tiene que ocuparse de eh sus sus quiebres necesariamente o sus desvíos ¿no? Sino más bien de poder eh darlos por hecho y luego pues optimizar ¿no? Eh optimizar los los costes eh por eso es que claro por eso es que yo creo que que Sonstein tiene razón de alguna manera ¿no? Sonstein tiene un libro que se llama La revolución costes y beneficios donde dice que de alguna manera el liberalismo eh en 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 la rama jurídica eh ha tenido una revolución silente en los últimos bueno desde la desde el fin de la guerra fría hasta ahora y esa revolución silente ha sido costo y beneficio ¿no? Sería interesante explorar la relación entre costes y beneficio y y y y la dimensión de de la teoría de los valores ¿no? O de la valorización en en la jurisprudencia ¿no? Gracias Gerardo. Bueno, hay una pregunta más eh comienza diciendo que Vermeule adopta una metodología dorquiniana pero introduce un matiz relevante que es que el bien común exige un análisis institucional que da lugar a una propuesta concreta de interpretación basada en la diferencia judicial pregunta ¿hay algún sentido en el que uno podría pensar que Vermeule defiende una forma de activismo judicial análoga en su estructura a la de la a la progresista liberal pero en un sentido ideológico inverso? Y dice lo pregunto porque a veces se asume una conexión fuerte entre interpretativismo y activismo por ejemplo es lo que sugiere Andrés Rosler pero esa conexión no parece tener el mismo lugar en Bermeule que en Dworkin bueno yo diría que sí pero de nuevo solo si interpretamos o solo si eh entendemos que que ahora el activismo eh pasa a ser un activismo dorquiniano en la esfera administrativa o interagencial ¿no? ya no necesariamente por parte de los de los de los jueces en el imperio del derecho ¿no? o en el imperio de la ley eh pero pero por ejemplo uno puede pensar en en la sugerencia que dio Bermeule en eh bueno más allá de que obviamente el soporte o la o la la matriz es doquiniana para el derecho administrativo uno puede pensar en en las reflexiones recientes de Bermeule sobre eh lo que lo que se lo que deberían hacer las 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 agencias o las cortes bajas eh en el contexto de de post dobs ¿no? en el contexto de la ahora después de la legalización de la ilegalización de la del aborto ¿no? es decir no es suficiente según eh según Bermeule que los jueces simplemente pues se adhieran y y cómodamente ¿no? tomen la posición de de lo que llamamos anteriormente el el defensive crouch conservatism que ellos efectivamente identifican con con los jueces originalistas ¿no? de la corte como Gorsuch ¿no? o o o Cavana y más bien eh le exigía a Bermeule a a los jueces de la de la corte federal que que empujaran más es decir que que leyeran a la luz del del bien común eh pues aún más eh eh más restrictiva la ley eh eh o mejor dicho la la sí el estatuto o la ley que pase cada estado ¿no? que puede ser bueno puede ser más a favor o en contra del aborto ¿no? como sabemos eso fue lo que se dictaminó con con dobs entonces bueno ahí vemos ¿no? ahí vemos una especie de 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 activismo me parece a mí que bueno que aparece que aparece ligado pues eh a al rango de posibilidades que un juez puede puede tomar ¿no? a partir de esta de esta filosofía principialista Gerardo te hago la si me nos permitís te hago unas últimas dos preguntas ¿puede ser? puedes tomar agua ¿eh? te permití este estamos eh te quería preguntar porque en tu presentación destacaste que para Bermeule el derecho administrativo es como una especie de centro de gravedad del derecho público y no el derecho constitucional entendido en sus términos liberales tradicionales entonces parece haber un desplazamiento que lo habíamos hablado anteriormente del foco en la atención a las teorías y prácticas que se centran en la actividad de los jueces las teorías interpretativas para desplazarse y defender un estado leviatán orientado al bien común coherentemente me parece el autor defiende un poder ejecutivo fuerte dadas estas características de la propuesta teórica de Bermeule quería preguntarte por cuál es el enemigo teórico en sentido schmittiano contra el cual Bermeule dirige sus ataques porque y esta es poco mi pregunta parecería ser con un grado más de especificidad una línea del originalismo que es el originalismo libertario más allá de que él critica al originalismo al progresismo y al positivismo es así es solo estos son los enemigos de Bermeule y si lo son lo son por ser originalistas o por ser libertarios y atacar a la estatalidad sí yo diría que ambas no yo diría que ambas y incluso cuando él cuando él cuando él critica el bueno comenzaré con esto no cuando él critica el constitucionalismo viviente no el living constitutionalism dice o llega a decir que incluso pues hay hay originalistas que 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 intentan utilizar el originalismo para justificar no o para fines de constitucionalismo viviente como es como como puede ser Jack Balkin no pero yo yo creo que yo creo que sin lugar a duda es el enemigo no el enemigo es ya que esto puede ser una especie de de confrontación o de debate intermural no en el conservadurismo es el enemigo es el el originalista libertario no y sobre todo el originalismo el originalista que tiene en primera instancia una postura positivista de derecho es lo que diga lo que diga la ley escrita no por ejemplo mira solamente leo esta oración también porque fue a que mencionó Andrés en su momento no en la página 113 verdad nos dice que y traduzco bueno una mala traducción pero traduzco el inglés no que dicen en nuestro mundo el originalismo casi siempre se practica como un método disruptivo que es esencialmente un método protestante hermenéutico que llevado a su forma más extrema invoca la sola escritura para no sé en español para remover o para liquidar doctrinas que han sido establecidas por el derecho durante mucho tiempo no me parece que esta es ese es un pequeño fragmento que condensa muy bien no condensa también muy bien como decíamos no las las aspiraciones teológicas también acá porque es una es una flecha no es una flecha al protestantismo de la del del texto como sola sola escritura pero me parece que es una flecha particularmente dolorosa dado que el originalismo tiene una cuna ha surgido en ámbitos católicos no es muy fuerte en universidades de impronta católica se parece un dardo específico bastante doloroso lo último que te quería preguntar ya que tú habías dejado ahí bollando para que volvamos la cuestión del grupo que rodea a vermiul y como cuáles son sus su interacción con otras otras líneas conservadoras y quería si nos podías comentar un poquito cómo cómo se ha desarrollado la teoría de vermiul no en tanto en sus escritos sino como en la gente que los rodea y que va tomando sus posiciones contra quien combaten también sí en efecto yo yo recomiendo que se lea no el que se lea un artículo que salió hace un par de años atrás en el catholic herald de de reino unido en el que hablaban de las nuevas tribus así mismo lo decía no nuevas tribus católicas y religiosas en los eeuu porque en efecto no esto también lo se comentó no que la crisis del liberalismo pues revive y y vuelvo a poner en escena la las las religiones y los los arcanos romanos pues regresan no me parece que aquí vermiul es es un síntoma de ello así como también el paisaje norteamericano es decir una de las grandes columnistas de atlantic y de new york times elisabeth brunig es es una es una católica una católica de izquierdas no incluso de bernie sanders digamos y en el otro extremo estaría vermiul y su grupo que tiene vermiul como digamos como punta de lanza por 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 la por la solidez digamos en jurídica no en que que él que él aporta pero que también tiene tiene fuentes o interlocutores estrictamente religiosos no católicos ahí la figura la figura del del integralismo es un es un monje austriaco verdad que que lleva un blog yosias y y escribe sobre el sobre el integralismo no de manera que que es que es un grupo que tiene que tiene varias aristas no me parece que lo hablábamos recientemente no guillermo me parece que esa dimensión es más lo que pudiéramos llamar y creo que esto no no es ajeno a a la discusión argentina incluso tal vez tal vez ese los orígenes tienen que ver un poco con con la argentina y el peronismo no pero esto es parte de la guerra cultural no me parece que tiene una dimensión de guerra cultural y pero la dimensión más seria me parece que es la 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 jurídica no la dimensión cultural pues hay hay esta dimensión teológica luego está una dimensión más política periodística no que pasa por defender defender cierto nacionalismo americano con con apoyo distante a trump no necesariamente son los intelectuales del trumpismo verdad pero si si les interesan pues una dimensión pues económica técnica corporativista si se quiere no para para revivir un conservadurismo otro que no sea el conservadurismo de lo que llaman del fusionismo de los años de los años 50 no william buckley compañía que intentaron pues adoptar libertad y minimización del estado no aquí la publicación que hay que leer es american affairs no que 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 la lleva pues uno un colega un colaborador importante de bermude que es un teórico político de dallas de la universidad de dallas que se llama gladden papping no entonces bueno ahí como digo no hay una hay un grupo si hay un grupo constituido no de personas que que están ligadas al bien común como proyecto político cultural no no necesariamente jurídico no sé si respondí bien a tu pregunta no muchas gracias perfecto perfecto bueno si si les parece ya hemos hemos extendido bastante no sé si el profesor roller que ya sea algún algún comentario más tú gerardo antes de cerrar cómo llegaste a ver me will por ejemplo que eso es una tienes una producción bastante exhaustiva para no ser un no dedicarte a la jurisprudencia en principio sí no no recuerdo ahora mismo los orígenes no la verdad tendría que pensarlo pero pero sí seguramente tuvo algo que ver con con la cuestión de la crítica al liberalismo que él desarrollaba pues sobre los años 2015 2016 verdad y luego pues pues me interesó más su trabajo sobre 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 derecho propiamente no y los libros que había escrito en ese ámbito como tal pero no pues agradecerles a todos y a ti no por la serie y pues nada seguir conversando no en la próxima entrega y en otros encuentros bueno profesor roller lo único que iba a agregar es acerca del pretor y el activismo judicial un pretor es un activista solo que no se nota porque suele hay pretores cuando existe homogeneidad cultural o política el problema es cuando sigue habiendo pretores y ya no hay más homogeneidad y ahí sale a la luz el activismo judicial con lo cual si Vermeul defiende los pretores y los pretores y es duorquiniano es activista no sé de cómo se llama o para qué equipo juega pero eso es activismo antiprogresista pero eso es activismo es un pretor que crea el derecho o si se quiere sigue con la tradición medieval en la edad media no había los jueces no creaban el derecho en sentido o si lo hacían pero tenían funciones legislativas y judiciales en sentido estricto eso es típico del derecho medieval y por eso no creían están inventando algo nuevo eran autores autores encima del sentido premoderno es una idea rara crean algo pero nadie se sorprende y es un producto natural que están creando bueno modernamente ya sabemos que eso puede tener sentido en un momento particular una sociedad muy homogénea y que siempre tenía atrás una institución ojo no era pura homogeneidad y por las dudas había estaba la iglesia que terminaba decidiendo las dudas con lo cual nunca existe la pura homogeneidad siempre hay detrás un una institución dando vueltas que tiene salvo que seamos cazadores recolectores en cuyo caso no tendríamos derecho ni nada pero una vez que dejamos dedicarnos a la caza y la recolección y empezamos a quedarnos en cierto lugar a protegerlo y a conservarlo va a haber una institución y ni que hablar si estamos en la época de los combustibles fósiles el problema es que hay gente que razona como cazadores recolectores y que tienen todo el aparato a su disposición que es la peor combinación entonces me parece que si hay pretor es porque hay activismo se va a notar o no depende cuán homogénea sea esa sociedad bien bueno bueno la dejamos aquí muchísimas gracias al profesor Gerardo Muñoz al profesor Andrés Rosler a todos los participantes ha sido muy rico esto y los invitamos a la última sesión que ya les llegará la invitación donde vamos a trabajar sobre Derecho Político y Secularización en Ernst Beckenferde para seguir con nuestra línea de Schmittianos quizás uno un poco más genuino en este caso y con eso cerramos el seminario de este año bueno muchas gracias a todos por la participación gracias Guillermo gracias Guillermo gracias Guillermo gracias Guillermo